¡Buenas noches, compañeros! Un día en el pueblo de Santiago Chanica, los policías llegaron a reprimir a nuestros compañeros por levantar la voz solo por defender a un pueblo. Y entonces detuvieron a mi tío Abraham Ramírez Vásquez, al muchacho juventino García Cruz y Noel García Cruz, los cuales están presos en el penal de Pochutla. Ya tiene más de cuatro años y tres meses que están detenidos. Entonces exigimos su libertad inmediata. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar!